Estoy por entrar al lugar más cotizado esta Navidad, de verdad que cómo nos ha sacado de apuros esta Navidad el Dollar Tree porque encontramos cosas ahora sí que buenas, bonitas, baratas y prácticas. Vamos a entrar a ver qué nos tienen esta semana. Para las personas que les gusta hacer canastas, ahora que estamos bien en eso, quiero que vean los modelos. Esto lo puedes usar para hacer galletas, es una lata y tienen de muchos modelos, de hecho tienen unas más chiquitas. Pero honestamente, este tamaño está ideal, ideal para poder meter lo suficiente y ya ponerle una bolsa de celofán. Así es que vamos a llevar varias para poder ya mostrarles cómo hago mis canastas, ¿sale? Tienen de tantos modelos, miren este qué lindo está. Tienen modelos tan bonitos y bien hechos y esto después puede servir para guardar cosas. Todo esto se lo puedes incluir a tus paquetitos que están haciendo, te dan 3 por 1 dólar, lo cual está perfecto. Y tienen también de estas mentas. Se pueden hacer tantas cosas. El Dollar Tree, no por ser un dólar, quiero que sepan que no se confundan que porque solamente cuestión dólar tienen cosas de mala calidad. Puede ser que una que otra, pero están metiendo muchas cosas de marca y más en este tiempo en donde la economía pues no nos permite a veces pues comprar cosas muy caras. Así es que les muestro las bolsas. Chequen, esto está perfecto para amarrar tus bolsas también. Ya que tienes hecha tu canasta, si necesitas algo más o menos de ese tamaño, puedes comprarlas transparentes. No sé si estas estén transparentes o semi-transparentes, pero están bonitas y te dan 25. Quiero ver si las tienen transparentes y de hecho sí, aunque me voy a llevar esta, sí las tienen totalmente transparentes y así me gustan para que se pueda lucir todo lo que va en la canasta, ¿no? Si de eso te trata. Miren, aquí mismo podemos comprar los moñitos también para ponerle en la parte de arriba nuestra bolsita y vienen de varios colores. ¿Cuál color creen ustedes que sea mejor? Yo creo que este, ¿no? Vamos a llevar uno y recuerden, todo está a un dólar. Está perfecto. ¿Y aquí qué hay? Un mantel, miren. Ah, un mantel para poner en Navidad y que no se ensucie nuestra mesa y se siente muy bien la calidad. Vamos a llevar uno también y esto está perfecto porque yo no sé quién quiera lavar mantel, pero yo no. Así es que un dólar lo usamos ese acabo. Y aquí tienen más, vean. Quiero que vean todo esto. Vean este, eso sí. Qué lindo. O algo así. O bien este. ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál te lleve? Ya no sé ni cuál quiero. Aquí mismo vamos a encontrar, Dios mío, las bolsas. Pues miden estas bolsas por un dólar. Quiero que vean el tamaño de mi mano y el tamaño de las mega bolsas por un dólar. Y esta me la voy a llevar, por eso la dejé así. Y tienen nada más los modelos. Sí lo podemos ver porque no les quiero aquí hacer un desastre total. Y la calidad. ¿Saben que esto te cuesta 6 dólares o más en Walmart o en otro lado? Que de hecho de aquí me voy a ir a Walmart que tengo cosas de mandado que comprar. Pero estoy fascinada porque esta es la primera vez que veo bolsas tan grandes. Vean esto. Hasta para envolver una bicicleta te dan bolsas gigantes navideñas. Y como estoy aquí, miren, ya estoy en la ventanita. No me deja muy bien así como que ver. Pero vean, más o menos así lo podemos ver. Vean qué bolsa tan grande. Tienen de todo. Es increíble. Aquí piensan en todo. Pero vean, esta es una mega bolsa para guardar cosas inmensas. Y aquí hay más. Esto sí no lo había visto anteriormente. Quiero que vean el papel. El tissue paper. Es el papel, como le dicen, de China. Y vean los colores. Qué lindos están. De verdad que estoy encontrando cosas nuevas el día de hoy. Vean este. La bolsa. Y hasta en los lados te dan diseño. No solamente adelante. ¿Y qué tal este? Hasta para cortarlo y hacer un cuadro. ¿Ya vieron? Qué cosas tan bellas. De verdad. Estos tampoco los vi cuando vine la vez pasada. Y estos sirven muy bien también para dar un regalito. Igual si vas a arreglar un labial, haz que este mono abrace el labial. Le pones una bolsa de celofán y ¡bam! Se acabó. Y también puedes comprar este tipo. Estos son para las ventanas. ¿Ok? Pero si tienes una bolsa que no tiene chiste, a lo mejor le pones uno de estos decals. Y ya tienes una súper bolsa bonita. Estos me gustaron mucho, pero tengo en la casa. Creo. A ver si hay de Santa. Miren qué cosas tan bellas. A lo mejor me llevo dos. Me encantaron estos ositos. Para empezar ya les quiero mostrar cómo hacer las canastas. Todo de Dollar Tree. Vean esto. Los gorros. Miren los gorros. Con su coronita de princesa. ¡Wow! Las siademas están bellas. Y saben, está suavecito esto, pero súper suavecito. Tienen cadenas, cadenas. Leni, ubícate en dónde estás. ¡Wow! Ya les queda bien poquito. Miren esta. ¡Qué bella! ¡Ay! No me digas que canta. No. ¡Ay, Dios mío! Tienen toda la cantidad de peluchas que se puedan imaginar. Vean este perro. Es que vean este perro. Díganme si por un dólar que lo acabo de asesinar al pobre. Díganme si esto por un dólar no está perfecto. ¡Oh! El perro. Y aquí tienen más de los que vimos anteriormente. Miren esto por un dólar. ¿Lo pueden creer? ¡Ay, llévame! Lo siento, unicornio. ¡Ay, sí, no! Y las tarjetas están de súper calidad. Vean esto. Son muy buenas tarjetas. ¿Dónde estabas tú, eh? Bueno, aquí te busco porque no sé dónde estabas. Miren. Y están envueltitas. Vean esta qué bella. ¡Ay, esa está preciosa! Ojalá hubieran más. Pero no, miren ya. Ya se están yendo. Voy a ver. Me encontré dos. Dos está bien. Justo enfrente de las botas navideñas, de este lado tenemos los stocking stuffers, para poder meterle a las botas adentro cosas pequeñitas. Estos son squishies. Vean, cosas pequeñitas que le puedan caber a la bota. Ahí le puedes incluir una tarjetita de regalo. Todo esto son cosas pequeñitas. Que las podemos incluir a los niños, a las niñas o a un adulto. No importa. Miren. Díganme si esto por un dólar no está precioso. Pero qué cosa más bella. Y de verdad no te queda sin tanto efectivo, porque algo así te cuesta hasta en Ross o Marshall 6 dólares cada una. Puede ser que la calidad esté súper excelente, que la verdad sí está. Pero si se rompió o se perdió, pues no es tanto el dolor económico. Es que miren cómo ya volaron. Solamente nos dejaron los verdes. Pero por qué no quisieron a los verdes. No entiendo. De este lado. Dios mío, es que hay tanto que ver el día de hoy, que no sé qué vamos a hacer. Oh my God. Vean estos guantes. Quiero que vean. Miren. Más gliterianos que Lenny no pueden ser. Qué hermosidades. Y vean estos dos. Me estoy llevando dos de cada uno. Y también quiero ver que viene esta parte también, que es para tomar las ollas. Y las noches buenas. Miren. Vamos a agarrar dos y dos. Vean esto. Díganme ustedes por un dólar, hasta para hacer un súper regalo. Y aquí están las villitas. Ya volvieron a ponerlas. Porque estas se venden, pero como pan caliente en Alaska. Así que te mueres de frío. Y te dicen, un pan. Sí. Con café. No, es que qué cosas más bellas. Increíble. Tú no vas ahí. Miren nada más. Wow. Es que es increíble todo lo que tienen aquí. Miren esto por un dólar. Y este es latón. Aquí puedes meter regalos. También lo puedes usar para lápiz. Pero oigan. Esto para un regalo está precioso. Tienen de este estilo. O si lo quieres así. Más o menos son como las que vimos ahorita de... Que vimos las latitas. Vean esto. Metes un regalo, una tarjeta, unos calcetines, unos dulces. Ahí te cabe todo. De verdad. Miren esto. No es que es increíble. Estas dos me gustaron. Así es que se van conmigo. Y esta no la vi. Miren. Qué bonita. Esta sí está muy, muy, muy bonita. Parecieran chocolates. También esta la tienen totalmente lisa. Así para poner un reloj o algo así. ¿No creen? Ay, están bellas. O en color azul para un caballero. No, no, no. Qué cosas. ¿Dónde están nosotros? Vean estas canastas. Estas están ya listas. Aunque no es con el propósito de hacer canasta. Pero el tamaño está ideal y perfecto. Vamos a llevarnos dos. Tengo canastas que hacer. He visto personas que están usando este tipo de base para hacer sus canastas también. Miren esto. Aquí te dan cuatro. Y aquí puedes hacer una mini canasta. Bien, caben muchos labiales. Muchísimos labiales. O bien puedes agarrar una más grande. Tienen tanto. Es increíble. Si necesitas algo más grande. Vean esto. Este lugar, ¿saben? Cada día está mejor. Cada día está metiendo cosas mucho, mucho mejor. Hay cosas aquí que yo utilizo. O realmente. Como todo cuesta un dólar. No les estoy dando muchos precios. Miren, si quieres llevar una ensalada a algún lado. Y qué tienes si se pierde tu plato. Y se ve muy bonito. Wow. No las había visto. Son grandes también. He estado viendo que hay personas que están haciendo un proyecto. Que les voy a mostrar que obviamente no es de mi autoría. Pero ya van varias personas que veo que lo hacen. No sé quién lo comenzaría. Pero les voy a enseñar de qué se trata. Y por un dólar encuentras este tipo de cupcake para hacerlos. Llenaron más cuadritos. Vean. Y están a un dólar. Nada más que sí está todo amontonado. Me va a ser un poquito difícil mostrarles. Pero más o menos. Vean este de la sirenita. Y la verdad no son tan chiquitos. Puedes llenar el cuarto con ellos. El cuarto de quien quieras. Les muestro. Ay, este me gustó. Miren. Está muy sencillito. Pero está bello. Quiero ver los demás. Tú estás al revés. Ay, miren este. Si vas a dar todo así de chocolates y eso. Estaría perfecto. Ay, qué cosas. Díganme si por un dólar no es tan súper. Perfectísimos. ¿Y estos qué son? Son wine stoppers. Son para poner las botellas de vino. Vean. Es que de verdad en todo piensan. Wow. Aquí mismo puedes encontrar para cerrar tus canastitas también. Este tipo de listón. Qué cosas. What? Oh, my God. Déjenme ver si huele. Nunca hubiera pensado que le pusieran algo así. Y saben qué rico. Se siente. Está bien satisfactorio tocarlo. Por un dólar. Sé que hay más colores. Pero miren. Aquí me dejaron nada más con este. Y este no lleva el puff de arriba. Las velas. Están preciosas. De verdad. La verdad no sé a qué huelan. Porque a través de la mascarilla no puedo oler. Lo cual no es buena señal. Porque lo que hueles a través de la mascarilla. Pues sí está más fuerte. Y no las puedo oler a través de la mascarilla. Voy a bajarla un momentito. A ver si sí. Muy. No. 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 No son fuertes. Están muy bonitas. Pero no son fuertes. Así es que no. No sé. No sé. Estos son imanes. Podrían ser estas como desechables. No creo que sean así de uso. Que te duren muchos años. Pero si vas a regalar cosas de belleza. Igual y podríamos regalar algo así. Normalmente las medianas son las que siempre le va a quedar a todo mundo. Estas me gustaron. Y también las tienen en color azul. Como ven. Se me hicieron muy muy bonitas. Le voy a llevar unas. Para poder hacerla. Y a ver qué tal quedan. Nada más para eso. Lip balms. Bálsamos de labios. Miren esto. Pero qué cosa tan bella. Y lo tienen uñitas. Qué hermoso. Son cupcakes. Por un dólar. Así es que puedes poner unas uñitas y un lip balm. Hemos visto. Este es el aceite para la piel. Del mismo aroma. Tienen también el mist facial. Y el toner facial. Pero todo lo tienen del mismo aroma. Se fijan. Así es que aquí puedes hacer realmente algo muy 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 padre. Ay no. Tengo que acomodar esto. Espérenme. 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 Todo ya. No. Esto tengo que hacerlo con tiempo. Estos me recuerdan mucho a los de Bath & Body Works. No sé qué tal funcionen. Pero se los quiero mostrar. Esto es loción. Sí. Estos son lociones. Así como para las manos. Pero el color. Miren qué bonito. Tienen en este tono. Y que se. Y bueno. Lo que tienen aquí son frutos rojos con lilas. Y luego tienen este otro de pera. Con pétalos de flores. Y luego tienen este otro de almiscle con fresia. Saben. No los conozco. Pero voy a llevarlos para probar. Esto no lo había visto anteriormente. Es un espejo común y corriente. Solamente. Ojalá pudieran tener en otros colores. Y unas limitas como para poner en tu llavero. Pero todo está tan cute. Todo está tan cute. ¿Y aquí qué es? Es un brush para llevar en tu bolsa también. Para poderte peinar cuando lo necesites. Y lo tienen en varios colores. Miren. Está negro ese de atrás. El azul. Y moradito. Perfecto. ¿Y aquí qué más hay? Todo esto también haría una super canasta. Muy, muy, muy bonita. Un set de brochitas. Por un dólar. Todo esto cuesta un dólar. Recuerden. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Será un lip balm? Dice que es una mascarilla. Ah, sí. Es una mascarilla para la cara. Pero viene en forma así como de tubito. Tienen tantas cosas aquí. También todo esto es para la carita. Esto no lo había visto. Es aromaterapia. Tiene lavanda. No, no sé qué tan bueno. No sé qué tan bueno sea. La verdad, no. No sé. Pero les muestro. Esto se supone que es para el dolor de músculos. Y este es de menta. Me imagino también para poder ponerte cuando te duele la cabeza. La verdad, no sé qué tan auténticos sean. No lo sé. Pero se los muestro. Porque aquí encuentras todo eso. Y vale la pena intentar. ¿No creen? De este lado me estoy encontrando más facial mist. Como mist para la cara. Nada más que sí las tienen por todos lados. Como que la gente los deja por todos lados. Y ya no lo... Ya así quedó. Innumerables veces les he recomendado este sacudidor. Cuesta solo un dólar. Y no se imaginan cómo sacude. Esta es la muestra. Pero lo compras así. Te dura bastante tiempo. Y saben, funciona mucho mejor que otros que he comprado. Ya en tiendas más. Pues no sé. Un poquito más caros con renombre. Y pues ahí los tienen. Por un dólar. Funciona bien. Y todos estos son cepillos. Para lavar los platos. O lo que quieras lavar. Para las botellas o largas. Si tienen bastante de todo el día de hoy. Todas las esponjitas. Vean. Son esponjitas todas estas. En fin. Ahí tenemos casca y todo. Esto es lo que estaba buscando. Les voy a dar una súper, súper idea para hacer un regalo. Los vamos a llevar uno de estos que son para hacer cupcakes. Tienen tantos moldes. No más para que se den una idea. Para hacer pasteles. Tiene tres aquí. Y la verdad. Son de buena calidad. Esto no es desechable. Increíble. Miren este color. Qué bonito. Están preciosos. Eso pienso. Esto está súper bien. Para poder hacer las hamburguesas. Y son los separadores para que no se peguen. Esto está increíble. Esto sí no lo había visto. Es que hay veces que no paro en todo. Es tanto que ver que no paro en todos los pasillos. De este lado hay muchas copas. Miren estas. Qué bonitas. Qué cosas. Están súper bonitas. Bien elegantes. Yo tengo platos del Dollar Tree. Y tengo como ocho años con ellos. Y me siguen funcionando. Ahí siguen. He visto a mucha gente. Mencionar estas pestañas. Que dicen que son buenas. Que son excelentes. Y sí veo que se las llevan mucho. De esta marca. Y ahí atrás hay otras. Y cuando veo videos del Dollar Tree en inglés. Por ejemplo. Que de hecho tengo varias amigas que hacen videos del Dollar Tree en inglés. Ven esto. Y se las llevan absolutamente todas. No sé. Como yo no puedo usar mucho pegamento de pestaña. Pues no lo he probado. Eso sí no se los voy a poder decir. Pero vean estas de LA Colors. Se me hacen tan bonitas. Tienen muchísimo tipo de pestaña. No sé si aquí vendan el pegamento. Miren. Sí. Pero esto será de... ¿Esto de qué es? Ah no. Esto es para las uñas. Pero me imagino que por aquí venden el pegamento. Ok. Esto es para fijar el maquillaje de LA Colors. Y LA Colors es una marca normal. Bueno. No es una marca de Dollar Tree. Wet n Wild. Saben que es otra marca pues de farmacia. Y esto es para remover el maquillaje. Qué cosa tan bella. Miren este esmalte de Wet n Wild. Se parece al que traigo. Qué hermoso está. ¿Y tienen? No es el mismo color. Es una marca que normalmente encuentras en Walmart o en las farmacias. Pero por un dólar no. Esto te costaba alrededor de 3, 4 dólares. Si es que va a 6. Y aquí tienen el gloss. Pero es muy muy buena marca. Así es que sí vale la pena. De verdad. Venir aquí. Todos estos rollers. Que son para hacer masaje en la cara. Pero miren. Por todos lados están. Encima de los esmaltes de uñas. No sé qué me da. Pero ahí se los voy a mostrar. Más o menos lo que tienen. Este color está bello. Pero está medio chonky. Así chonky como que no. ¿Y aquí qué hay? No me digas. What? Es electrónico para hacer uñas. Por un dólar. What? Wow. Sally. Oh, no. Dije no. Classic. And chic. Cosas. Miren este color. Les quiero mostrar varios porque casi nunca muestro nada de aquí. Por un dólar todo esto. Wow. Y aquí hay otra rosita. Qué bello. Ay, este rosita está precioso. Volvemos a las tazas. Estas tazas ya bajaron, ¿eh? Porque habían muchísimas de estas tazas. Y saben que aquí están vendiendo, dice, crema. Crema de malvavisco. ¿Cómo es esto? ¿Cómo será? Yo no sé, pero yo lo tengo que probar porque nunca he visto. Y vean, venden marcas. Vean la marca. Craft. Tenemos que probarla. Y también, bueno, vamos a encontrar cosas para hacer waffles. Todo esto está perfecto. También compré una wafflera en Macy's y necesito probarla. Por un dólar. No puedes decir que no. Un detallito así. Les muestro. Miren. Chocolates adentro. Vean este del arbolito. Qué lindo. Ay, ya me encontré los cups que quería. Nada más que, bueno, vienen en rojo. Y así los quería, de hecho. Y estos son así como de Navidad. Vean. Qué lindos. Vamos a usar los dos para el proyecto que tengo. No están muy grandes, pero hey, sirven, sirven. Estos son para decorar cupcakes. Por un dólar. Vamos a llevarnos una. Por un dólar. Está perfecto. Miren todas las duyas que tiene. Y luego aquí tiene el aplicador también. Les digo, este lugar, bueno, Dollar Tree, poco a poco ha estado metiendo cosas que son hechas aquí, que realmente valen la pena. Tienen tés de todos tipos, el coffee mate. Y esta es la parte divertida de Dollar Tree, donde están todas las cosas así cute. ¿Qué guardarían aquí? Hay mucha gente que guarda pastillas. Por ejemplo, sus pastillas de noche y sus pastillas de día. Y los tienen de diferentes estilos. Esto es como un cuadrito. Tiene muchos para poder poner en tu cuarto, en donde quieras. Y aquí no sé por qué están estos wine stoppers. Clushies. Todo esto ya lo hemos visto anteriormente. Aquí hay un calendario 2021, miren. No sé cómo se abra, pero bueno. Y tienen aquí plumas gigantes de esta marca. Vean esto. Tienen este estilo. A ver si no se me cae todo, con la suerte que siempre me cargo. De Disney. Tienen a Mickey. ¿Y este quién es? Yo para que vean todos los estilos que tienen. Y estoy viendo este otro. Oh, Lion King, ¿no? O el Rey León. Puros botones. Qué simpatiques. Esto sí no lo había visto antes. Todos los colores, tamaños. Es que saben que esto es bueno tener. Uno nunca sabe. ¿Verdad que no? Y es que está todo revuelto aquí. ¿En verdad? ¿Y esto qué? ¿Saben qué? Esto es para ponerte alrededor de la colita de caballo, ¿no? Ponytail. Cosmetiqueras o para los lápices. Y cremitas pequeñitas. Miren. Para poder llevar en tu bolsa. Cositas. Y bueno, aquí voy a concluir el video porque ya estoy en línea esperando antes de que se llene más. Espero que les haya gustado. Que lo hayan visto bien. Y si quieren que regrese a ver puros dulces, me avisan. Que estén bien. Bye, YouTubes.